No quiero que tú te vayas de mí, yo quiero que estés conmigo. No quiero que tú te vayas de mí, yo quiero que estés conmigo. No quiero que tú te vayas de mí, yo quiero que estés conmigo. Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor. Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte feliz. Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor. Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte feliz. Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte perdidas. Es que no puedo, no puedo dormir sin ti Es que tus besos me hacen feliz a mí Es que no puedo, no puedo dormir sin ti Es que tus besos me hacen feliz a mí Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte feliz Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte feliz Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor a ti Quédate conmigo mi amor esta noche, yo quiero hacerte feliz Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor a ti Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte feliz a mí Es que no puedo, no puedo dormir sin ti Es que tus besos me hacen feliz a mí Es que no puedo, no puedo dormir sin ti Es que tus besos me hacen feliz a mí Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte feliz Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte el amor Quédate conmigo esta noche, yo quiero hacerte feliz a ti